Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Super Mario RPG Y vamos a continuar con la última vez que en el anterior capítulo fuimos a ayudar a Malo a recuperar su moneda Y al volver al reino champiñón, al castillo champiñón, pues había todo un desastre Esto está lleno de Shy Guys por todos lados Y yo no sé qué está pasando, pero bueno Vamos a ayudar a la gente, qué sé yo, no tengo ni idea Vamos a ayudar a la gente ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, bobo! Así no se toca la puerta ¡Toma! ¡Demonios! ¡Demonios! Vale, estoy frío, hace unos días que no juego, perdón Qué poquito quita Malo, amigo Ahí está, ahí sí le di bien Perfecto 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 Buena taca No, me fastidia, es como que falló Muérete no ya Lo dije al revés, en vez de decir muérete ya, no, dije muérete no ya Ya no sé ni lo que digo Ay, qué pasó aquí Buenas Pero ya no están atrapados Ya los ayudé Bueno, pues nada, seguimos Seguimos, 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 seguimos Me dijeron que el objeto Perdón, el lugar Donde me enseñan lo del cofre secreto Está en un sótano Está en un sótano, me dijeron Pero, ay, ¿dónde está ese sótano? Ay, por favor A ver Ya molesté Ya me molesté Ahora sí te va a partir la cara, amigo Bueno, de a uno Pero así será De a uno ¿Cuánto te falta? Ah, se te agotaron los PF Bobo Oye, ¿por qué no me carga la cadena? Ahí está Vale Ahí se recupera Mario No hay que revivirlo Pero Si me gustaría Oh Mal uso de nivel Miren ese bailecito Baila Mario, baila Me encanta como baila Vale Vamos a subir la vitalidad Yo que sé Yo que sé Vamos a descansar otra vez Porque si no Voy a ir con Mario Fregadísimo Sí, vamos a descansar Rapidito Me imagino que esto me cura Espero Estoy grabando Si estoy grabando Está todo bien Tranquilidad Vale Vámonos A ver ¿Dónde estará ese sótano? Quiero saber Dónde está ese sótano No está acá, verdad Aquí no hay sótano ¿Aquí hay sótano? No, aquí no hay sótano Aquí no hay Pero ni la culpa Aquí hay sótano Sí, hay sótano Amigo Vale Te ordeno que te coloques Frente a mí Ya Ahora te ordeno Que saltes Y ahí está Vale En este mundo Hay tesoros ocultos Repartidos por todos lados Intenta buscarlos Con tu extraordinario salto Eso también podría Serte útil Perdón Vale Anillo alerta No olvides equiparte esto Si estás en busca De tesoros Ya Vale Es un detector De De Ahí está De bloques Ocultos Ojo Hay otro más Oculto acá Claro Pero no te dice Exactamente Dónde está Y eso Eso es un problema Pues vas a estar Todo el rato Salta Que salta Y No lo encuentras Nunca Parece que está Cerca Pero dónde En qué parte No lo veo Estoy saltando Literalmente En todos los bloques No lo encuentro En ningún lado ¿Estará acá? No No está ¿Dónde está Entonces? Ey Tu cosa No funciona Me miente Dice que hay Un tesoro oculto No hay nada Me está mintiendo Oye En serio ¿Dónde está? No hay ningún Cofre oculto acá Ya me habría salido ¿No? O sea He saltado En todos lados Ya A menos que Este arriba Yo que sé Vámonos Ah Está perdiendo el tiempo Acá Seguimos ¿Qué pasó Buen hombre? Bueno 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 Vámonos A ver Por aquí hay otro Shy Guy ¿No? Sí Aquí hay otro Shy Guy Vamos a matarlo También Vamos a matar Todos A ver No Vamos a matar No me falles El ataque Hijo Pero Aquí falle también Vamos a hacer una descarguita Sé que dije que no quería usar EPF Pero si no vamos a estar aquí Todo el rato Vamos Perfecto Está al 97 Por ciento Ok Y ahora sube a nivel Mario Vamos Como baila Malo Me encanta Vale Ok Vamos a subirnos El ataque y la defensa Pues sí Vámonos Falta este bobo Vale Vamos 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 Diablos Vale Está a un golpe Vamos Ahí está A un PS Vale Ya no salen más ¿No? Ya no salen más Bien No Sí siguen saliendo Diablos Eh Puedo huir ¿No? Imposible huir Excelente Me encanta Cuando no puedo huir Perfecto Vale Fallé Perfecto Perfecto Que poquito Quita malo Amigo Quita muy poca vida En ataques normales No puedo estar usando Tandems a cada rato De PF Como se llame Pero siguen saliendo Pero al que pase Y entramos Vale Buenas No Diablos Quiero huir Por favor ¿Cómo que imposible huir? ¿Por qué imposible huir? Toma Bobo Vamos No No Creo que lo di antes No lo di bien Vale Bien 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 Lo bueno es que se acumula esa cadena Entonces Mientras la mantenga Todo está bien El Toad Ahí está el Toad No persigas al Toad Déjalo en paz Vamos Vamos Vale No Fallé Hijo de su madre Y vuelvo a fallar Pero Demonios Vale Vamos Bien Ahora sí ¿Me das algo? Dame algo Pero dame algo Hijo de tu madre ¿Qué pasa si entro acá? Hola No tan rápido amiguito Míralo Si no puede rebotar Tengo una idea Vamos a rebotarle en la cabeza Ah Con que me quiere rebotar en la cabeza Yo te voy a Demostrar lo que es Rebotar Voy a Voy a Rebotar Mi martillo en tu cabeza A ver Cómo se siente Ahí está Graciosete Vale Buenas Están todos los Toad acá Hay un save también Hola señora Hey Me curó igual Aquí estaba el ítem Vamos a guardar Por si acaso Ahí está Perfecto Rapidito Vamos No quiero pelear más Así que por favor Bueno No, no No quiero pelear más Loco Déjate Boberías Paso Uy Casi Ay Diablos Quería pasar sin pelear Pero bueno Pero bueno No pasa nada Gracias Vamos 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 Perfecto Bien, bien, bien ¿Qué nivel soy? Un nivel 5, ¿no? O algo así Vale, puedo continuar Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde se habrá metido todo el mundo? Pues parece que encontramos un nuevo hogar Aquí podremos saltar todo el día Y nadie se meterá en nuestros asuntos Sí, vamos a brincar toda la noche Aunque sí, ¿eh? No tan rápido, amiguito Fíjense No puede rebotar Es lo mismo Es exactamente lo mismo Ey ¿Y ese tipo? Ahí está el canciller El canciller Palpatine Es una espada con un bicho arriba Atención todos Este pesado quiere aguarnos la fiesta Glymorton se llama ¿Se lo vamos a permitir? No sabes la que te espera ¿Qué vas a arrepentir? Te metiste con la banda equivocada Saltamos a la más mínima provocación Y si te dejo el labio hinchado Para que vaya a juego Con ese bigote horrible Bueno, 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 bueno Ojo, jefe Bueno, bueno, bueno No lo voy a usar todavía Quiero Vamos a esperar un poquito No voy a hacer que me salga una cura Y La desaprovecho Porque tengo toda la vida Vale Debilidad, ojo Ey, quedó paralizado Bueno, parece paralizado Está aturdido Vale, bien Buenísimo Me sirve Vamos a matar primero a todos los súbditos Perfecto Volvemos con descarga Vale Perfecto Vamos con una técnica De fuego ¿Por qué no? Vale Ay, no llegué al perfecto Diablos Vamos a usar al toad Bueno, sale Al que me sale Al que me sale Al que me sale Oh ¿Y esto qué es? Estrella de fortuna Ok Bueno Está bien Supongo Vale, es que esto nunca me sale bien No me sale bien nunca Ah, puedo usar todavía la descarga Vamos Ahora sí me quedé sin nada Llamarada Ah Vamos No Ay, que trajo a más gente No, 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 no Eso es muy malo Vale Eh, vamos a usar un objeto Vamos a usar un Jarabe Mira, solo tengo uno ¿Por qué no compré más? Ganaste un regalito Gracias Vale Ay, diablos Por la perspectiva no vi que iba a saltar Ay, saltó, hijo de su madre ¿Dónde fue? Vamos A ver, no voy a usar un ataque Si él no está Fallaste, bobo Vale Vale ¿Dónde está? Vale Bien Perfecto Ahí está Ahora sí, bobo Muro de llamas Ok Vale Vamos a ir usando la descarga Porque tiene una Un coste bajo Y es su debilidad Muro de llamas otra vez Diablos Ay, no Que se murió malo No Me friegues A ver Pero no le debe quedar mucha vida ¿No? Creo que le debe Mucha vida Le falta, hermano Várete ya No Bien, otra vez Vale Vamos a restaurar ¿Cómo? No me deja marcar a malo Voy a usarlo No Se lo puse a Mario ¿Pero por qué? No se lo quería poner a Mario Pero es que no me deja marcar a malo Diablos Otra vez se fue No me deja marcar a malo O sea, que esto no es para revivir Ah, era Eso, me equivoqué de objeto, claro Pensé que con restaurar Se refería a revivir Me equivoqué Perdón Mentalista Perdón Descarga otra vez Es verdad Puedo usar mentalista Para ver cuánto Cuánta vida le queda Ahora es cuando se muere Y usa un objeto en vano A ver Ah, le queda 26 Boing, boing, boing Ah, entonces ya está Ya está, ¿no? Sí, ya está No hacía ni falta realmente Revivir a malo Pero bueno No lo sabía Oh ¿Y eso? Oh Qué lindo Mira que Mario Todo bonito Todo chiquito Todo panzón Vamos Qué lindo Qué desastre Qué desastre El bigotón sí que es fuerte Sí que lo es Tenemos que advertir al jefe Vámonos Con que el jefe Señor canciller Piedad Ah, eres tú Mario Qué alivio De nuevo Mario al rescate Pero ¿Quiénes serán esos? Canciller Canciller palpa a ti Señor Qué alivio que esté bien Mario Así que fuiste tú Quien nos sacó del apuro Estamos en deuda Contigo Perdón, me faltó esa palabra Estamos en deuda contigo Primero la princesa La princesa de inmediato Yo también te debo una Mario Vamos al estanque Renacuajo A ver a mi abuelo Él nos ayudará Un momento ¿Y yo para qué había venido El castillo champiñón? Bueno, ya me acordaré Tardo o temprano A comprar una cosa Hijo ¿Es posible que Claymorton Al ser con forma de espada Que chocó contra el castillo champiñón Tenga relación con la estrella Que encontró Mario? Nuestros héroes se dirigen A las croacas ¿Por qué las croacas? ¿Qué tienen que ver las croacas? Bueno, de modo Vámonos Vamos a ir a la tienda un momento A ver si Pasa algo Porque realmente Es ahí a donde hay que ir Donde debería Malo Ir a resolver sus cosas ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Se veía como todo feo Y de repente Pasó eso ¿Qué diablos? Ok, pues ni modo Eso fue un poco extraño Vamos a La tienda Yes Hola Oh, Malo ¿Dónde te habías metido? Estaba empezando a preocuparme Señor Recuperé la moneda Ahora sí se acuerda Ah, muy bien muchacho Aquí tienes lo prometido Toma Cuida que no te lo roben Ni se lo coman Ni nada por el estilo Es para tu abuelo ¿Entendido? Pastel de grillo Claro que sí Muchísimas gracias Mario Vas a ver lo contento Que se pondrá el abuelo Y eso era todo lo que había que hacer Vale, vamos a Ver si puedo comprar Si puedo comprar jarabe Vamos a comprar Seis jarabes Es muy importante Ya está Yo creo que con eso es suficiente De momento por ahora Bueno, espérate Quiero ver si puedo Comprarle algún arma A Malo Que Comente su ataque Amigo Porque Es lamentable No, ¿verdad? Nada más defensa Zapatos de salto Y Pin Antídoto Claro, pero esto no se lo puedo poner A Malo, ¿no? O si se lo puedo poner a Malo Yo lo tengo equipado Si quiera Permite atacar Saltando sobre cualquier enemigo Ah, claro Yo no lo compré Es cierto Cierto Si la protege contra el veneno A ver Ya Claro, no sirve para No sirve para Para Malo Pero este si sirve para Malo Así que se lo vamos a equipar Y ya está Con eso yo creo que estamos Vamos a descansar un poquito Para recuperar Ah, bueno Tengo todo recuperado Pero bueno Vamos a guardar De todos modos Vamos a guardar Y yo creo que Podríamos dejar el capítulo por acá Aunque podría avanzar Un pelín más Pero es que si lo Si me tardó demasiado Entonces luego no No me da tiempo De subir el capítulo Así que vamos a dejarlo por acá Y en el siguiente capítulo Sé que voy muy lento Pero ténganme paciencia Lo quiero disfrutar poco a poco En el siguiente capítulo Vamos a ir al estanque Renacuajo A ver al abuelo de Malo Muchísimas gracias Por ir hasta aquí No olviden no ver el like Si os ha gustado Y nos vemos en la siguiente Con más Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil